Hola, soy Mónica Gibson y este es el calendario económico de Dukascopy. Vamos a ver los principales comunicados de prensa programados para el miércoles 19 de noviembre. A las 9 am, la zona euro publicará su cuenta corriente de septiembre. El informe anterior decepcionó, ya que el excedente se redujo desde los 21.600 millones de dólares en julio. Las actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra estarán disponibles media hora más tarde y darán a conocer los resultados de la votación de la política monetaria. La encuesta ZEW de Suiza de noviembre saldrá a las 10 am. Las expectativas económicas se deterioraron fuertemente en octubre, ya que el índice cayó 23 puntos. Las viviendas iniciadas y permisos de construcción de Estados Unidos de octubre saldrán a la 1.30 pm GMT. La construcción de viviendas aumentó 6.3% en septiembre y los permisos aumentaron 1.5%. El índice de precios al productor de Nueva Zelanda del tercer trimestre saldrá a las 9.45 pm. Los precios de entrada y salida disminuyeron en el segundo trimestre. Según estadísticas de Nueva Zelanda, los precios al productor cayeron en el trimestre de junio debido a los bajos precios de los productos lácteos. AMS cierra este calendario el valor provisional de la balanza comercial de Japón de octubre a las 23.50. En septiembre, la balanza comercial de Japón alcanzó 27 meses consecutivos en balance negativo, pero superó el nivel de agosto. Con esto concluye el calendario económico del miércoles. Volveremos mañana con las noticias más importantes del jueves. Adiós. Música 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 Música